Detienen en República Dominicana un vuelo que pretendía volar, un vuelo que pretendía volar. No llegó a ese vuelo pues. Desde la Romana hasta Barcelona, Venezuela, con un millón trescientos setenta y ocho mil dólares en efectivo. Los detenidos son el piloto Claudio Dijénova, Fistarol y los pasajeros Estela Gómez de Rodríguez y Jonathan Mata Figueroa, hermano de Carlos Mata Figueroa. Hermano de Carlos Mata segundo Dollar Today y hoy Mata Figueroa es tendencia. Mata Figueroa no tiene nada que ver con Carlos Mata Figueroa, nuestro camarada ex gobernador del estado nos esparta. Ni es hijo, ni es hermano, ni es familia de Mata Figueroa. Entonces, si aquí agarran a alguien a pedido Guaidó, uno puede decir que es hermano de este. O si agarran a un Rabel, uno puede decir que es hermano de este. Pero ellos corren la noticia porque lo importante es hacer ver que un hermano de Mata Figueroa... ¿Quién borra esto? Nadie lo borra. Ellos tienen el pudor de dar una réplica después de decir no, no, no. Ninguno, ninguno. Al contrario, aseguran que eso ocurrió.